Hemos ganado bien, no ha sido el mejor partido nuestro, pero hemos ganado bien. ¿Se parece a lo mejor que quiere que Sinecki? No, no, uno quisiera siempre jugar mucho mejor. Quizás tú un primer tiempo flojo, pero en el segundo tiempo Charita llegó y concretó las oportunidades de gol. Sí, sí, creo que en el segundo tiempo mejoramos bastante. El primer tiempo no me ha gustado demasiado. Muy bien, ¿qué le pareció el partido russo por ahí? Charita empezó ganando, luego fue el empate imprevisto de un tiro de larga distancia. ¿Cómo hizo Charita para componerse? ¿Qué fue lo que dijo en este tiempo? Sí, en el primer tiempo perdimos un poco la pelota, no la pudimos manejar. Me da la impresión que en el segundo manejamos mejor el balón y en el balance general queremos ser justos ganadores. Muy bien, ¿de Toledo qué piensa que volvió el gol? De Javier, ¿no? De Javier habíamos hablado en la semana, para que se quede tranquilo. Los goleadores ya no siguen, en algún momento vuelven y hoy volvió con tres goles y me alegro mucho por él porque trabaja del día a día para mejorar. En el resto de Níguez sirvió para equiparar el medio campo que quizás en el primer tiempo se perdió y a partir de ahí se logró equiparar el medio y generar los goles. Sí, me da la impresión que necesitábamos un poco más la pelota, no la teníamos. Y bueno, hicimos un poco más de control de pelota y sabemos que tenemos contundencia arriba. Se nos han abierto algunos claros y los tuvimos a resolver el partido. ¿Tower cómo terminó de la lesión? ¿Cuánto se fue del arco? ¿Terminó bien? Tower y varios jugadores tenemos lesionados, lo estamos cuidando en la semana, están llegando con los justos al partido. Bueno, hay bastante inconveniente con respecto a algunas lesiones a esta altura, pero en línea general lo vamos llevando, ¿no? ¿Qué se espera de aquí en match? Ahorita ya tiene seis puntos sobre el resto. ¿Cómo se maneja esa diferencia? ¿Con la CAI puede ser un partido bisagra? No, igual que ahora. Nosotros antes de jugar esta fecha también teníamos seis puntos. Tuvimos que mantener y ganar para mantener. Fíjate que ganó Atlético. Es muy difícil. Hasta el final me da la impresión de que va a ser todo así. Muy complicado, muy difícil. Y llegan las finales y las cosas se ponen mucho más complicadas, ¿no? Siempre es bueno ser puntero y mientras se gane, el resultado de lo demás no importa. No, no. Si nosotros ganamos, mantenemos los seis puntos de diferencia. Jugaste un partido hace el segundo tiempo. Buen cambio, si el Icky te puso y la rompiste. Bueno, sí. Muy contento, la verdad. Ojalá las cosas sigan saliendo así. Sí, bueno. Muy contento. En lo personal y en lo grupal que había que ganar. ¿Venís todos los sábados ahora? Todos los sábados, espérame ahí. Voy. Aunque no me invité, voy igual. Ya, tío. Prometiste la camiseta. Sí, sí. Le dije para después el partido de la CAI y yo se la mando. Listo. ¿Está bien? Gracias. Digo, ¿alguna molestia a lo largo de los 90 minutos que te repercutió en tu actuación? No, no. Tengo una molestia en la rodilla, pero no. Estoy bien. Lo manejaste bien durante los 90 minutos. Sí, sí. No hay problema. ¿En qué pensás que fue el punto más alto de Chacarita para poder revertir la historia en el complemento tras el empate que fue sorpresivo cuando se había conseguido una ventaja importante de penal? La convicción, la decisión y estar convencido de que Chacarita está arriba y arriba y por algo es. Entonces, cuando tuvimos que agarrar la pelota, cuando tuvimos que definir, la verdad que muy bien. ¿Toman en cuenta que acá el próximo partido son dos partidos de local que tienen... Si sacamos los últimos cuatro, son tres de local y uno de visitante, Cubo. Sacaron la totalidad de los puntos. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Es importante en este último tramo no perder puntos de local. Sabemos que los visitantes son un equipo muy fuerte. Y bueno, ahora hay que pensar en la CAI. Ya no tenemos tiempo para disfrutar del triunfo. Sí, obviamente, muy contentos, pero hay que pensar en el próximo partido. Bien, hablando del resto, si ven Chacarita depende de sí, porque hoy en la realidad saca seis puntos de diferencia. ¿Cuál es el rival o el equipo que ves para pelear con Chacarita en el segundo ascenso? Mucho, hay mucho. Hay mucho y con muy buenos planteles. Tucumán, Aldo Sivi, Belgrano, Taller, Instituto, se pueden analizar. No solo tienen buenos planteles, sino tienen la necesidad y el objetivo de Chacarita que es ascender. Así que va a ser bravo hasta el final. Muy gracias, Nico. Chau, nos vemos. Hoy quizá, licenciadamente, no se vio el mejor partido de la defensa, pero en los delanteros tuvo la contundencia. Vos en el tercer gol fuiste para adelante y se vio también que los defensores aportan, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo no tuvimos una muy buena tarde, pero en el segundo creo que lo hicimos muy bien. Al margen del gol que nos hacen de pelota parada, pero creo que en el segundo tiempo lo hicimos bien y bueno, con la contundencia de Toledo tuvimos ganar. ¿Cuál fue el final de Chacarita? Falta, falta todavía 10 finales, hay que ganar y después, bueno, cuando se logren los objetivos que uno quiere, podemos decir que sí o que no. ¿Cuál fue la mayor virtud del juego? No, la mayor virtud es que tenemos a Toledo. Que tolamos a Toledo y, bueno, le hizo 3 goles y estamos todos contentos por él y por el equipo. ¿Viste algún momento en el campo del juego con el empate que fue muy sorpresivo en la primera etapa y bueno, luego con el complemento se pudo revertir la historia? No, bien, bien, me sentí bien, fue un gol medio raro, fue un gol que no lo esperábamos, pero creo que lo hicimos bien después, salimos con otra actitud en el segundo tiempo y por eso ganamos. ¿La echada, la echada, las pelotas paradas, que te duelen mucho a Chacarita, las pelotas paradas, los centros? Creo, si no me equivoco, es la primera vez que nos ganan en algunos centros. Es el primer partido, creo que estuvimos por ahí algunos errores y por eso nos convirtieron, pero creo que en el partido anterior no hemos tenido problemas por esta parada. Bien, la echada de Chacarita, ahora cada vez te aplaude más, Cristian. Una confianza barba te da eso. Sí, sí, confianza y alegría, alegría porque te aplaude la echada, es lindo, pero bueno, hay que tratar de darle a la echada el objetivo que uno quiere y después que vengan todos los aplausos. Gracias, Cristian. Gracias. ¿Cómo es, Ale? Partido importantísimo el que se ganó hoy, Tolé. Sí, seguro, era una final, una más de las que nos quedaba. La verdad que muy contento porque, bueno, jugábamos bien, el equipo funcionó, se jugó bien, goleamos y la verdad que nos vamos muy contentos. ¿Volviste al gol y de qué manera? ¿Cómo lo sentís eso? Muy contento, la verdad que en los personales contentos, hacía partidos que no podía convertir. Bueno, por suerte hoy me tocó convertir por tres y bueno, muy contento. Te venías hablando con el ruso que te estaba dando la confianza necesaria. Hoy volviste al gol, la gente te lo retribuyó. ¿Vos eso cómo lo ves? Nada, agradecerle a la gente. La verdad que siempre nos vienen apoyando y la verdad que estamos con muchas ganas, hay que seguir así. Sabemos que faltan muchos partidos por delante, pero si seguimos jugando así como estamos, creo que vamos a lograr el objetivo. Muchas fechas demuestran que no les pesa la presión de ser el único puntero del torneo. No, seguro, no nos pesa. Estamos disfrutando de esto y estamos muy contentos de estar arriba. Y nosotros disfrutamos y hay que jugar partido tras partido. Esta vuelta demostraron que Chacayita es el más firme candidato. Hoy Chacayita demostró que es el que tiene chapa de ascenso. Sí, seguro. Somos candidatos, somos punteros. Creo que somos el mejor equipo. Hoy la gente terminó cantando de la mano del ruso. La vuelta vamos a dar. No hay que apunarnos. Partido tras partido hay que estar tranquilos. Pero bueno, sabemos que sacamos una indiferencia y ahora tenemos un partido lindo entre el Estado y el juez. Gracias, Javi.